Lo primero que vamos a hacer es ir a Inicio de Windows, escribir Firewall de Windows, nos saldrá Firewall de Windows Defender, le damos un clic y nos vamos a Configuración Avanzada, a la izquierda, abajo, y ahí vamos a ir a Reglas de Entrada. Vamos a ir a la derecha, Crear Nueva Regla, muy fácil, le vamos a dar Siguiente, y ahí tenemos que poner qué programa queremos bloquear. En este caso sería Photoshop, pero si queréis bloquear otro, otro. Volvemos a Inicio y volvemos a escribir ahora Adobe Photoshop, le damos Segundo Botón, le damos Abrir la Ruta, y ahí nos marcará donde está el acceso directo, le volvemos a dar Segundo Botón, Propiedades, muy sencillo, y ahí nos sale, veis, Destino, veis que pone ahí, vale, vamos a darle Segundo Botón, Seleccionar Todo, Copiar, si estáis en Windows 6 podéis hacer Copiar, en Windows 11 copiar directamente en el archivo, pero si no, hacer esto que he hecho yo, seleccionar Copiar, y ahí pegamos. Quitamos las comillas, fijaros que tiene que ser la ruta, sin comillas, del programa, con el exe, importante, muy fácil, justo lo que hemos copiado, vale, pero sin comillas. Y ya le damos a Siguiente, le damos a Bloquear, vale, Siguiente, sin tocar nada, y ahí ponemos el nombre que queramos para tenerlo, pues, claro, cuando queramos, si queremos en algún momento borrarla o modificarla, vale. Esto lo podemos hacer para cualquier otro programa que nos esté dando problemas de lo que sea, vale, por lo que sea, al conectar a Internet nos dé un error, sobre todo si es de los mares del sur. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, lo mismo, pero en reglas de salida, vale, si hemos copiado ya, lo tenemos ya copiado de antes, simplemente pegamos, revisamos, vemos que está en Bloquear, y Siguiente, Siguiente, sin tocar nada, vale, le volvemos a poner un nombre, pam, y ya estarían las dos reglas creadas, tanto la de entrada como la de salida, vale, simple, fácil, lo mismo para las dos. Ahora ya podríamos abrir el programa sin ningún problema y a funcionar. Espero que os haya servido este nuevo tutorial. Gracias.